Para nosotros OneShot realmente es nuestra vida, es nuestro proyecto empresarial, es lo que somos. Todo nuestro esfuerzo está aquí incluido en OneShot. Yo siempre realmente he tenido una inquietud emprendedora, esa es la verdad. Cuando yo terminé la universidad yo estudié la carrera de Económicas, empecé a hacer una tesis doctoral, empecé a hacer el doctorado, empecé a dar clases en la universidad. Junto a IUNI una nueva inquietud que era el turismo con otra inquietud que tenía que era la inquietud de formación. Y como la tesis doctoral nos había dado ciertas pistas sobre lo que estaba sucediendo en el sector hotelero en España, pues empezamos a crear una nueva cadena hotelera. Y ese grupo hotelero nos enseñó a qué, pues nos enseñó sobre todo a que si no invertías mucho en tu producto o en tu proyecto, el único elemento que tienes para competir era el precio. Ahí nos dimos cuenta que había que ir a una marca, había que apostar por la diferenciación. Y así es como nace OneShot. Teníamos claro que teníamos que empezar en una gran ciudad, teníamos claro que había que crear una propuesta de valor que fuera diferente. Y empezamos a trabajarlo desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista conceptual. Eso nos llevó como dos años. Y empezamos a analizar oportunidades donde abrir el primer OneShot. Y elegimos Madrid. Todos nuestros hoteles siempre tienen una localización inmejorable en cualquiera de las ciudades en las que nos encontramos. La arquitectura singular. Nosotros entendemos que el cliente que nos visita es un cliente con cierta sensibilidad artística, que aprecie la arquitectura y el cuidado que tenemos de la arquitectura, la rehabilitación que hacemos. Junto a eso, añadimos todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto de mercenalgo artístico, con OneShot Project. Nosotros, cada tres meses, invitamos a artistas a que intervengan en nuestros hoteles. Intervengan con fotografía, principalmente. Por eso somos OneShot. OneShot en el año 2013 había facturado apenas un millón de euros. En el año 2017 OneShot ya facturaba 15 millones de euros. En el año 2018 OneShot va a facturar 20 millones de euros. Bueno, pues ya éramos una compañía que podía demostrar lo que hayamos conseguido con nuestro propio crecimiento. Y con nuestros recursos propios, con la manera en la que habíamos estructurado esa financiación y con todo. Cuando nos aproximamos a October, nosotros entendimos que October tenía una forma de ver la financiación un poco diferente a la financiación tradicional, a la financiación bancaria. Y nosotros realmente sí que descubrimos que la manera en la que October se aproximó a nosotros, o la manera en la que nos escuchó, sí era diferente. Automáticamente nos sentó también con las personas de riesgos o las personas que analizaban nuestra operación. Nos proveyó toda la información que necesitábamos, cómo lo necesitábamos, razonamos muy bien el business plan con él. Y bueno, fue muy interesante llegar a entender una oferta de negocio muy definida, con hoteles urbanos, en localizaciones estupendas. Y un plan de crecimiento, digamos que muy fuerte al principio, pero que ahora iba a estar estabilizado. Y entramos en una dinámica de intercambio de documentación muy rápida. De forma que en un plazo de 10 días, pues nos hicieran aprobada una operación. Y fue muy interesante poder ayudarle a financiar el negocio y a finalizar el hotel de Barcelona. Quizá no era tan grande o tan importante como nosotros inicialmente habíamos solicitado. Pero bueno, era una forma de empezar. Y era una forma transparente, clara y limpia de poder, de podernos ayudar a financiar en este caso un proyecto, que es el proyecto de Barcelona.